¿Qué es lo que se llama Carlos Jairo Cabanzo Carreño? ¿Qué es lo que se llama Carlos Jairo Cabanzo Carreño? Las prácticas curriculares que se han venido generando a propósito de la educación en este campo y el tercero tiene que ver con un desbalance muy fuerte que tenemos nosotros en términos de las políticas educativas que se tratan en los grandes centros urbanos y las que se dan en la educación rural. Con la política pública que nos están haciendo de inclusión asumen que nosotros los docentes conocemos de todos los medios pero nosotros no estamos capacitados para una formación docente con una inclusión adecuada. Entonces este programa que hemos venido trabajando nos ha ayudado muchísimo para saber cuáles son las políticas y cómo de verdad los docentes debemos estar capacitados no solo en política sino en el ámbito de formación que es lo que nosotros estamos enfocados. Nosotros hemos encontrado desde el trabajo que hemos realizado con el observatorio que si bien en términos de política distrital, política nacional y política internacional hay acuerdos internacionales que nos obligan y que hace que nosotros tengamos que cumplir unas metas incluso los objetivos de desarrollo del milenio de infancias, hemos encontrado que a nivel local se encuentran todavía cierto tipo de desigualdades y inequidades en torno al trabajo educativo con población infantil. El llamado es a que todas y todos los docentes, a los investigadores y las investigadoras que se quieran vincular a este proyecto generemos un espacio de red y un trabajo colaborativo que permita que podamos generar espacios de inclusión. La Corporación Universitaria Minuto de 10 es un espacio de inclusión y no le vamos a hacer equite a este reto que nos parece fundamental. Yo invito a todos mis compañeros de la universidad a que de verdad iniciemos un tema de investigación. Hay que sacar tiempo para todo y créanme que no es complejo, así como tenemos tiempo para ver televisión en estos espacios de 10, 20 minutos podemos sentarnos a leer e investigar. Es rico que el nombre de nosotros quede plasmado en un papel y decir de aquí a un futuro que rico, mira yo hice esto, escribí esto para la universidad y es una experiencia que créanme que es enriquecedora para nosotros como estudiantes y como futuros profesionales de la universidad.